La recuperación de lo robado en la década ganada por el crimen organizado dentro del Estado es un clamor nacional. Base fundamental para que una ley de extinción del dominio sea efectiva y no quede pintada en la pared es que no se exijan sentencias penales condenatorias, sino que se proceda a la incautación apenas se tenga noticia de bienes o activos cuyo origen no haya sido justificado por personas involucradas en procesos por delitos contra el Estado o tráfico de drogas. Esto no es un abuso ni una vulneración del debido proceso, según han elevado el grito al cielo. En su momento, asambleístas de gobierno y oposición al contrario. Es requisito imprescindible de acuerdo a los estándares internacionales de Naciones Unidas en sus tratados contra la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico. Solo así se puede concretar el sistema de reparación integral a la sociedad ofendida por los criminales que le roban a los pobres, sin la triquiñuela de la irretroactividad. Pero la experiencia indica que los tres proyectos de ley presentados en la década ganada por la corrupción fueron estrangulados en la cuna por la Asamblea. Y lo paradójico es que los tres proyectos fueron presentados por exintegrantes o ex simpatizantes de Alianza País. El fiscal Washington Pesantes, el exasambleísta César Rodríguez y el exfiscal Carlos Baca. Pero no faltó el exsecretario jurídico de la Presidencia para oponerse o asambleístas de Alianza País en la Comisión de Justicia para rasgarse las vestiduras por los derechos humanos y el debido proceso al que tanto han virroteado. Por tanto, este proyecto prioritario debe ser enviado en los mismos términos porque leyes de ese tipo en Perú y en Colombia han tenido éxito desde la acción contra Fujimori. Y no se espera por sentencias que llegan tarde, mal o nunca, dando tiempo a ocultar lo mal habido o a lavarlo como nueva inversión exenta de impuestos. La ciudadanía espera que se cumpla la palabra presidencial. Y la Asamblea haga su deber. Son 24 mil millones de dólares según la Comisión Nacional Anticorrupción. Es decir, el presupuesto de un año completo.